Jajaja, robo en la casa, como así, vete a la casa estudio, dímelo bijazo, oye Pásame ese feeling, ahora estamos chilling, mi nena está llamando, ¿a qué hora lo pagamos? En todas las noches, súbete en mi coche, préndeme ese feeling, ahora estamos chilling Llegaron los marcianos, ¿cómo eres que llegaron? Area 51, cabrón de nos robaron, tienen a mis panas, me vuelvo en la ventana Estamos manejando, pero sin un carro Diablo, qué mierda estoy hablando, yeah, oye Pásame ese feeling, ahora estamos chilling, mi nena está llamando, ¿a qué hora lo pagamos? En todas las noches, súbete en mi coche, préndeme ese feeling, ahora estamos chilling Las nenas no llegaron, llegaron los marcianos, cabrones no llegaron, los panas están hablando Cabrones no fallaron, pásame eso feeling, y todos nos calmamos Másame ese feeling, ahora estamos chilling, la nena está llamando, ahora la pagamos Esto es toda la noche, esto es toda la noche y te cambio hasta el flow El flow que me salió cuando me pasaron el flow, una notica alta que me subió bien cabrón Viendo las estrellas, vi que Superman voló, después un pajarito de su vida me contó Cabrón, me llamaron y creo que el perro contestó Que nos da, no sonar Pásame ese feeling, ahora estamos chilling, la nena está llamando, ¿a qué hora la pagamos? Esto es toda la noche, súbete en mi coche, me siento como el viobe Tengo a tu porche, me confundí con Jorge, a la medianoche, prendiendo ese feeling Que rico en los olores, me fui para Colombia, y sin pasaporte, hicimos la parada No hice ningún coche No son ese feeling, ahora estamos chilling, la nena está llamando, ¿a qué hora la pagamos? Esto es toda la noche, súbete en mi coche, perdiendo hasta el sol Mi pana me llamó, repórtate cabrón, y préndeme un blunt El Uber me pagó, hijo, soy ya llegó, cambiamos de este flow Préndeme ese blunt, el aire lo encendió, arriba él subió Me siento como Messi, me siento como un dios Este es un flow cabrón, me siento bien cabrón Y Rúa lo pasó, y Rúa ahí subió Y Rúa me llamó, pásame ese feeling, que ahora estamos chilling La nena está llamando, lo prendo en el coche Y luego me arrebato, te digo guau hermano Luego me levanto y te digo, jaja, ¿qué hablamos cabrón? Cabrón, ¿qué fue eso papi? Algo like, tú sabes, tú sabes El paso Esto es lo que pasa, desde la casa estudio papi Desde, ¿desde dónde? Desde la casa estudio Subtitulado por Jnkoil